¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Gugner Games. Aquí son con vosotros. Para los que no me conozcáis y los que ya me conocéis, pues sobran las presentaciones. En fin, os traigo un juego nuevo. Ahí lo tenéis. Strader El Remake. Un juego mítico donde los haya. Un juego del que tenemos que remontarnos ya algunos años. En la época de 8 o 16 bits. Ya sabéis, esa entrañable guerra entre Sega y Nintendo. Y por aquel entonces, Capcom, a la cual pertenece la licencia, desarrollaba quizá de forma más destacada para Nintendo. Pero también dejó sus cosas para Sega. Y entre ellas, estaba Strader. Que bueno, se convirtió en uno de los juegos más valorados, interesantes del catálogo de Sega. En fin, algo que tuvo una y no la otra. Pero no fue en sí un juego exclusivo, sino que también estuvo en otras plataformas. Pero entre Nintendo y Sega. Sega lo tuvo. Nintendo se supone que no. No sé si después acabaría saliendo. Se supone que no. Lo que sí, Nintendo tuvo un juego de corte similar. Que estaba muy bien. Se llamaba... Saber Run o Run Saber. No sé si era al revés. Está bastante bien. Y bueno, os pongo esta introducción. Tiene un argumento simple. Como salían ser los juegos de antes, tenéis que pensar que estamos ante un juego ahora que trata de ser fiel al clásico. Un planteamiento simple de avance horizontal, acción, plataformas. Pero muy divertido. Creo que a los fans os va a gustar. Y aunque no seáis fans, también os va a gustar. Si no conocéis a Strader, pues quizá conocéis a Hyrio. El personaje protagonista. Que también sale en Capcom vs Marvel. Es uno de los personajes a Hyrge. Bueno, haremos normal. Yo ya he pagado mi deuda con la dificultad. Ahí está en mi expediente Dark Souls. Y ahora viene el 2 encima. Así que he pagado con creces. No es un juego imposible, pero... Está bien ajustado. Fácil y tampoco es. Bueno, perdón. Bien, ahora mismo las acciones son básicas. Tenemos salto, ataque normal, ataque fuerte. Esto lanzaríamos a un enemigo para arriba. Y ya está. De momento eso. Tenemos que ir ganando habilidades. Si no lo sabéis, una de las particularidades más famosas de Hyrio es que puede trepar por paredes y techos. Eso también lo veremos. Bueno, veis que también tenemos un mapa. Eso nos servirá para explorar. Zonas secretas, ocultas. Aquí lo tenéis en grande. También tenéis en modo clásico. De zonas. Muy chulo esto. No sé si podrá volverse atrás a hacer viajes. Porque es posible que haya zonas que no podamos acceder sin ciertas habilidades. Y bueno, no sé. Tenemos trajes. Esto ya sería todo el tema de habilidades y armas. Una leyenda, bien. Y hasta poco más. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! Primera habilidad Ahí está Coño Coño Uff Wow Veis lo que os decía Creo que aquí no hay forma de llegar Creo que se requieren de habilidades Igual que aquí Esta cosa roja Dice ataque vertical O sea que me imagino faltan ataques Habilidades para acceder a zonas Ocultas o lo que sea Pero bueno Vamos a Explorar lo que podamos de aquí Ah Quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, coño! Misión... ¡Qué mal! ¡Miletos desniveles! ¡Ah! ¡Mira que bien! Ahí en el mapa tenéis siempre un triangulito que señala el objetivo donde hay que ir y todo eso porque encontraremos bastante verticalidad también ya os digo que hay para explorar zonas secretas encontrar pues ítems como este mejoras de salud, de energía habilidades quizá... ya son parte del guión, no sé ¡Guau! ¿Dónde va esto? ¡No! 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 Come, 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 come Ah, vale, sí, se recarga Una especie de energía Cuantos más golpes Asestamos de forma seguida Vale, nueva habilidad Un ataque más fuerte, manteniendo pulsado Y también para abrir puertas como esta Vale, el contra tío es de escudo Sí, no había una puerta abajo Voy a ver si esto se puede romper Mejora de salud Oh, qué maldito Oh, trampas Trampas dobles Toma Eso no me ha gustado, eh Ha sido trampas Me atacan desde puntos ciegos Que no veo Mira qué has hecho No, no, no Oh, qué maldito Qua Oh, no, 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 no Come, come 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 Me da que son tres ataques Chuchuchuchuchuchuchu Uh, quedó Chuchuchuchuchu Se ha marcado a uno ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Caú una leche! ¡Bue! ¡Aaah! Vale ¡Aaah! 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 ¡Gonía! ¡Gonía! no miréis atrás wow mierda muérete la 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 la